Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy quiero terminar The Concil, es el quinto episodio, y en el cuarto al final nos habíamos quedado en que nos daban a elegir entre Mortimer, o elegir el bando de Mortimer, o elegir el bando de, como se llama el otro, de Holm. Y yo elegí Mortimer, así que vamos a ver cómo continúa el juego. Vamos allá. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a detener en nuestra guardia de cada uno de los minutos de superar. Yo 따 mi hermano, pero nunca se prepara para la guerra si no tiene la oportunidad de ganar. Fijabla que fuera un demon no tiene ninguna diferencia. Yo no he llegado a la forma de hacer solo de derroya, así que creen de golpe. Si te pregunto estas cosas, es por tu propia buena razón, ¿sabes? Estás manteniendo el buen trabajo, lo veo. Pero te digo, manteniendo tu guardia. Todo el mundo está más en el final ahora mismo. No me hagas tu competición, Diriché. Tú no eres un combate. Vamos a ver cómo sigue esto. No confía en ti mismo. Todo está dentro. Queridos amigos, me gustaría agradecerles por su confianza y confianza. Admito que durante estos últimos días, hay mucho upheaval. Entiendo que todos hemos sido afectados por esto. Sin embargo, el mundo no se rompe y estamos en el camino de reshapar el mundo moderno. Eso es lo que todos estamos aquí para, mi señor. Gracias por su entusiasmo, señor Bonaparte. Ahora todos saben lo que tenemos que hacer. No puedo decirte demasiado. Si uno de los invitados de ser Gregorio te solicitó hablar con ti, resta en tu guardia. Es muy probable que lo hará intentar cobrir tantos supporters a su causa como lo que pueda. Ahora, por favor, vayas a dormir antes de la conferencia. La conferencia comenzó, que no será mucho tiempo ahora. Luis, estén conmigo un momento, ¿no? Yo estaré necesitando tus servicios en una determinada manera. Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? Luis, eres el único que yo confío aquí totalmente. Es muy probable que Gregorio tomará la posesión de algunos de los miembros de nuestro equipo. Lo voy a mantenerlos en cuenta durante los próximos horas. Pero yo necesito que... ¿Cómo puedo decir esto? ...Persuade a los miembros de la grupo de Gregorio. ¿Qué es lo que significa? Tienes libre, mi hijo. Persuade a todos ellos. Use cada posible posible posible. Pero no violencia física. Vamos a ser muy, muy claro sobre eso. Tienes que llevarlos todos a nuestra parte. Uno después de la otra. ¿Y qué si falle? Tengo confianza en ti, mi hijo. Gran confianza. Eso no obstante, si alguno de ellos resiste, decidiremos qué hacer después. Ahora, vayas. Y vuelve a verme una vez que te has terminado. Voy a salir. Vale. Tres manuscritos, solo tengo uno. Así que es lo único que hay. Qué pena que no tenga a los demás. Los podría haber tenido todos... A estas alturas. Ya podría tenerlos todos seleccionados. Pero... A saber dónde están los libros que me faltan. A ver, tengo que convencer a... Al Cardenal, a George Washington, a Holmer y a Godoy. Sí. El cómo... Me ha dicho que... Carta blanca. Así que... Vamos a ver cómo. Tengo. Vale. Voy... ¿Qué tal las cosas tiradas por el suelo? Mira, otro libro. A buenas horas. A ver... Eh... Walner... A ver si están en sus habitaciones primero. La habitación de Walner es... La siguiente. Es esta. Es esta. Vale, no está. Parece que no está. Pero a lo mejor hay alguna pista... Que puede utilizar... En su contra más adelante o... Qué malo. Parece que Walner se ha interrumpido. Quinta habitación. Adams. Adams nada. Washington. Venga. Vamos a ver si está. Por aquí. Por cierto. ¿Cuántas? Eh... ¿Cuántas? Uh... Solo tengo una jalea nada más. Y... Cuatro elixires total. Bueno, lo de... Esto está bien. Solo me falta uno para terminar. Pero lo de la jalea real... Me queda muy poca. Al menos tengo relleno... Bastantes puntos de fuerza. Lo que sí... Voy a hacer es usar un abrojo. Vale. Voy a usar un abrojo... Para rellenarme los puntos de... Ay, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo. De esencia. Puntos de esencia. No. Adams no. Washington la siguiente. Pfff. Vale. Otro elixir dorado. Bien. Ya tengo los cinco. Co... Ah, mira. Sí que está aquí. Es verdad. Es verdad. Convencimos a George Washington... Para que... Dejara a Mortimer. Y ahora lo queremos conversar... Para que vuelva de nuevo. No sé qué decirle. Usted tenía razón. Quizás... Sí, venga. Sí. 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 Escucha. Es la última vez... que me llevas en cualquier tipo de esquema. Realizas que estás jugando... con los destinos de las naciones. Por Dios. Crecate, niño. Es verdad, señor presidente. No puedo disculparar suficiente. Por favor, vuelve a nosotros. Por supuesto que vuelve. Pero desde ahora... que fácil ha sido la primera. Demasiado fácil. Lo prometo, señor presidente. Y intento... seguir con una opinión. Al menos hasta el voto. Tienes mi palabra. Bien. Ahora, dejame. Tengo trabajo que hacer. Vale. Una convencida. Ahora, ¿quién más? Y allí. Vamos a probar. El cardenal. Sí, es esta. No, me he pasado. Es... Es esta, esta. Aquí. Ah, también está dentro. Vale. El eminente. Would you have a moment? I shouldn't really, Louis. As you can imagine. Rest assured. I come just as a friend. No matter how I look at it. Between my affection for you and the confidence, I can't hide my disappointment that you're changing sides, Louis. With all due respect to Lord Mortimer, how could you follow him like this? I understand your disappointment, your eminence, but I have good reason to. Ah. It's got nothing to do with it, but... You... You didn't come and see me in my room a few hours ago, did you? Hmm. Does he remember anything? Uh... Oh, no. No, I'm sorry. You must be mistaken. I've been speaking to Lord Mortimer in his study. I... I must have dreamed it then. It seems so real. Don't blame yourself, your eminence. We're all exhausted. I can assure you of that. That's very kind of you, Louis. I don't know what's wrong with me at the moment, but... I feel rather fragile. Poor man seems terrified. It'd be a good idea if I reassured him a little before trying to get him to change sides. Oh, what did you want from me exactly? Vale, tranquilizarlo. Eh... Piaggi. Inquisición, impunidad a la lógica, y vulnerabilidad a la Inquisición. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Esto es erudición, Inquisición. Vale, pues vamos a usar Inquisición. Aunque gaste dos puntos. Vale. ¿Sabes algo sobre símbolos y sueños? Come, Louis. The scriptural law rejects all divination through dreams. You ought to know that. Of course. I wasn't suggesting that these visions were messages from God, Your Eminence. But it might be that when we rest, our mind imagines situations based on things that left an oppression on it. Take your dream, for example. What did it speak of? I'm not sure that I can speak about it. Don't worry, Your Eminence. There's no one else here but me. Well, I was right here, in my room, and you came to see me. Then it all became confusing. I know that Mr. Von Volner was here, too. He... No, no. It's not possible. What was he doing? He tried to harm you. Damn it. He does have memories of what happened. Your Eminence, you have no reason to worry because I'm right here in front of you, in perfect health. Yes. Yes, you are right. You're probably just a little tired. Overworked, that's all. That's it. Just a bit tired. Anyway, thank you for listening. Please excuse me, Louis, if I've wasted your time. You came to see me about the conference, I imagine. And here I go rambling on about I don't know what nonsense. No need to apologize, Your Eminence. Think nothing of it. What did you want to speak to me about? Right. It's now or never to get into my mind. Manipulación o... Lógica. Vale, ninguno de los dos. Ah, la lógica es inmunidad. Pues lo único que puedo hacer es intentar... ...a la manipulación. Vale, bien. Vale, bien. I can well imagine. You should know that I am not happy about it either. He's an upright man who, like yourself, spends his time helping others and doing good around him. But you know that better than I do. I owe him a lot, you know. Your Eminence, if you feel you owe him something, let me tell you it's not too late to show it. It's thanks to him that I took the holy orders. We met when I was very young. Here. On this island. After our encounter, I had the firm conviction that my duty was to take the holy orders. To tell you the truth, I owe him everything. Have you ever thanked him for it? Never. You must find me ungrateful. I would never dare, Your Eminence. You came to persuade me to join him, didn't you? I don't have that power, but I do sincerely believe that Lord Mortimer serves a righteous cause. You are an angel who brings peace to this soul, my son. Listen to your heart, Your Eminence. You are right. To hell with all this political manipulation. I... Yes. I must listen to my conscience. Yes. Listen to that little voice in your head. What does it say? Yes, Louis. I will vote for William's project. I will follow you. Perfect. I'm sure it will mean a great deal to Lord Mortimer, Your Eminence. Once again. Thank you, my son. Please leave me now. I must pray. Of course, Your Eminence. I'll be on my way now. Vale, yo creo que Wallmer va a ser el más complicado. A ver, ¿dónde estaría? Ah, no, por aquí, no, Richard. Godoy, vamos a probar. Let's go. Duke Manuel. Darice? I am surprised you dare speak to me. Ven ahora, mi Lord Duke. Espero que Sir Gregory te haga desgraciado por detenerlo. En la política, uno debe saber cómo jugar el balón en el balón. Esto puede ser difícil para usted creer, pero las cosas han cambiado. ¿Qué imponiendo? No me ha dicho mucho, pretende llegar a un acuerdo directamente con el rey. Gastar cuatro puntos. Venga. Psicología o política. A ver, una nueva vulnerabilidad. ¿Protocolo? Ah, manipulación, que ya lo teníamos. Ah, manipulación es la que acabamos de descubrir. Protocolo es la que ya sabíamos. Y ninguno de estos dos... Le puedo leer la mente, a ver. Está usted solo. Le voy a decir esto. Tú eres el único que me ha dejado, mi Lord Duke. Ellos todos los han convertido. Si no te follow Mordomir, él nunca te va a dejar de salir. Y si vota contra el Conferencia y salvar Sir Gregory's skin, ¿qué va a pasar a ti después? Sir Gregory me protege, como siempre ha hecho. Bien, perfecto. Sin gastar puntos. Eso es exactamente lo que está sucediendo. No quiero a España pagar el precio de una alianza que se ha hecho muy mal. No por mí. De hecho, parece que cosas se han cambiado. Gracias por escribirme. No, Luis. ¿Puedo llamarte Luis? Claro que lo puedes, Manuel. En realidad, para ser perfectamente honesto, nunca he hecho mi mente. Naturalmente. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Puedo decir que Lord Mordomir dirá me un poco más sobre esto? Si me popo en para verlo? ¿Qué es más normal que querer ser informado antes de hacer una decisión? Sí, yo me he won. Mira a él. Quirme en el fin de la húca, así que no se pierde la cara. Lo que es. De hecho. Él sería feliz. Perfecto. Es un deal. Tú puedes contarme en mí a la conferencia, Luis. Marvelous. Si no te preocupes, yo voy a dejarlo ahora. Voy a ir directamente a Mordomir para decirle las buenas noticias. Sí, sí, por favor. ¡Vale, Luis! ¡Vale, Luis! ¡Vale, Luis! ¡Vale, Luis! Vale, estará afuera, a lo mejor. No. Pues seguramente abajo. Pues voy a ir abajo. ¿Y por dónde he entrado? Ah, por aquí. A ver, ¿por dónde se baja? Por aquí podemos bajar. Vale. 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 Vale, la bruja que me faltaba. Desbloquear. Ah, desbloquear. Ah, si gastar punto. Solo había eso, vale. Pues nada. Y aquí habrá algo más. Ah, necesito más. Solo tengo una. Una nada más. Vale. Vale. Opción ya elegida. ¿Y que está vacío? ¡Oh! Ah, vale. Ya estaba abierta. Ah, aquí está. 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 Ah, me siento. Pero estamos esperando por el Duc Manuel. Si no nos preocupes, me gustaría pensar que ya tienes suficiente para hacer lo mismo. Muy bien. No me gustaría que te preocupes. Ah, es solo mi suerte. Y ahora qué. Hablar con Mortimer, a lo mejor. Mejor es. ¿Qué puedo hacer para ti, señor? Estoy en servicio de día y de noche, señor. No. Ah, mejor. No puedo traer mis efectos personales conmigo, me preguntaba si podías encontrarme un par de itens. Claro, señor. ¿Qué necesitarías? Ambar, a ver... ¿Tienes algún ámbar disponible? Podría, pero, infortunadamente, no creo que estoy autorizado de hacerlo, señor. Creo que es una piedra preciosa. ¿Vas a gastar dos puntos para esto? No. Abrojo, elixir... Ah, manuscritos, a ver... ¿Qué es ese libro que estás escondiendo en tu jaceta? Los sueños de la joven Vertha, de Goethe, señor. Y no lo estoy escondiendo. Déjalo a mí, por favor. Se dañado, señor. Nunca diría que le daría un libro en un estado tan triste, señor. Lo tomé para restaurar. Un punto gasta. No, tampoco lo voy a gastar. Vale, voy a ir a hablar con Mortimer. Espero que siga en su despacho. Vale, está cerca. Vamos a ir a la hora. Ya. No, no. Nada, que no me va a ayudar. No me va a ayudar, vale. ¿Y cómo puedo hacer para que Welner se quede solo? Bueno, y los demás, los demás invitados quizás, a ver, las habitaciones que no he ido todavía. Aquí no hay nada nuevo. Bueno, y este no está, lógicamente, porque se suicidó. No puedo impedirlo. Bueno, aparte, a lo mejor... A ver, ¿y esto? Ah, bien, otra de jalea. No puedo entrar en la habitación de... Hillsborough, cuidado. También está muerta. Bueno, ella y la hermana, por eso no podré entrar. Y los que ya he hablado, no sé si me querrán ayudar o no. Sí, señor. ¿Hay algo que te gustaría añadir? Concentrate. I need you to listen carefully to what I have to say, Godoy. I am all ears. Luis, push. I need you to do me a little favor. It's working, that's it, Luis. Get in his head. Oh, dear. What is happening to me, I do not feel very well. I need your help, sir. Get in his head. Perfect. Vale, a lo mejor si soy Manuel, sí que puedo convencer a Welner. Vamos a ver. O al menos separarlo. Duke Manuel, aquí estás al final. Sir Gregory, Mr. Von Wollner. Gracias por acceder a esta reunión. I'll leave you with Johan a while. I still have a few things to settle. I shan't be long. See you later, Sir Gregory. Oh, Godoy. Come over here. I'm warming myself up. I had the misfortune to step outside, and I'm frozen solid. I wonder what he was doing outside. Something to do with what Holm asked him for. Maybe. He's back from the landing stage. Damn. He must have gone to deposit Al-Azif for someone to pick up. Mr. Von Wollner, I wanted to speak to you. I'd like to make you an offer you can't refuse. I'm all ears. Now, we don't have much time. So here it is. You will vote for Mortimer. What a strange idea, Godoy. You are being ridiculous. Tell me now. Why would I do that? A ver. Wollner es... ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Uy, no tengo ninguna... Ningún punto débil descubierto, así que... Voy a leerle la mente. El ejército está empezando a despedirnos. ¿Persuasión o política? Este no cuesta nada. Voy a probar política. Llúesiana es Spanica. Consequently, I am best placed to know what to do with it. It's turning into a personal stake between Gregory and William. Honestly, would you like it if someone told you what to do with Royal Prussia and Greater Poland? Well, it depends. No, don't try smoothing things over. You are a statesman. You know what I mean. Today, Spain is weighed down by Louisiana. A source of epidemics, insurrections. It prevents us from concentrating on exploiting the wealth in the Western Territories. And I have to let Gregory decide? I understand your point of view. But as far as I'm concerned, I would rather be honest. You are wasting your time, Duke Manuel. You know nothing about me, and your attempts to manipulate me have no effect. You behave as though we will close. Yet ever since you arrived, you've only been interested in your own little self. Don't say that, Johan. We may not be friends, but we are allies. Is that so? And what do you know about me exactly? If he knew I was Gregory's son, he wouldn't try it on like this. No sé lo que decirle. Voy a decirle esto, me voy a arriesgar, a ver. Well, I don't know if Gregory realizes how lucky he is to have you in his ranks. But for my part, I know a great man when I see one. I... Bien. Thank you, Duke Manuel. But, uh... Tell me... Why do you want to follow Mortimer all of a sudden? Mortimer is planning something. We don't know everything. He must have something up his sleeve to be so confident. Ah, really? And what do you think that might be? Esto me cuesta cero puntos. Voy a intentarlo. Mortimer is a demon, Johan. We have no chance of winning with Gregory. Do you have any idea of what you are talking about? I know how it sounds, but I'm asking you to believe me. You can take control of any one of us, Johan. Shut up. I don't know how you found out, but hold your tap tongue. I know what Mortimer is. And all mises too. And they are not the only ones. Believe me. Look, I hear everything you're saying. But there is no chance that Mortimer can make us all change strides. That's right. Sir Gregory can but win. You understand? Think again. Vale. Hemos descubierto... El ocultismo es inmune. Vale. Already too late. Psicología... O lógica. Voy a leerle la mente. Tengo un punto más. I'm getting a bad feeling. Bajo, esto no me dice nada. Voy a probar... Voy a probar lógica. Voy a probar lógica. A ver. ¿Qué? All of them. One by one, he somehow persuaded them to join Mortimer. But... No. No, that's impossible. It looks like all of us have seriously underestimated him. While we all thought he was running around after his poor mother, he was actually accomplishing the tour de force of winning us all over. One after the other. You're the only one left, Johan. I dare not imagine what Mortimer will do if he finds out you are against him. Because from now on, you're on your own. Good luck. No, no. Wait. I... I hear you honestly betraying Gregory is... Well, it's... It's unthinkable. Unless I simply don't have any choice. Yes, he's finally cracked. Thank you for warning me. You're welcome. There is nothing more natural between allies. I did what I could. Now, it's up to you. As for me, I'll vote for Mortimer. Good luck to you. Good luck. Bien. Bien hecho. Good. I mustn't lose too much time. See you later, my Lord Duke. Have a nice rest. Voy a tomar... A ver... Un elixir dorado. Y ahora tengo que ir... Bueno, da igual. Tengo que dar toda la vuelta entera. Un elixir dorado. Aquí. Pero he gastado un montón de puntos de... A ver... Ya siempre se me olvida el nombre. Puntos de esfuerzo. Luis. There you are. Well, tell me. How did it go? I did my best. Whom did you manage to persuade? Well, there's no point in wasting any time. I'm proud to report they've all come over to our side. Ha, 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 Louie. I'm impressed. I was sure you'll succeed. I'm proud of you, my son. Even Johan. How did you manage to do it? Eh, a ver... No sé si decirle, pues. No sé si esto... Tendrá consecuencias más adelante. Va, se lo voy a decir, a ver. You possessed Gadoy. You possessed Gadoy, of course. Very ingenious of you, I must say. Son, you've accomplished a veritable tour de force. I couldn't have done better myself. Now, we are ready. The conference may begin. Assemble everyone in the conference room. Meet me there and let's get it over with. My friends, here we are at last. Gathered together to close this conference. I would first of all like to thank you all for making the time to be here and lend your services. Gregory, I believe I may speak for both of us when I say that we are honored by your presence here. You, you are perfectly right to do so, William. Thank you for putting your faith in us and for coming here to participate in this conference. Thank you for helping us to make the best decisions. And I especially want to thank you, William, for perfectly hosting us at your home during these past several days. I'm not sure all the guests would agree to that. In any case, home doesn't seem to be himself. Duchess Hillsborough will also not be voting. The poor woman has suffered a lot of upheaval lately. As she was feeling quite poorly, she apologizes, but she preferred to return to the continent. The Duchess? I hope it's nothing serious. Don't worry, Mr. President. I had someone escort her. The Duchess simply needs rest, and now she is in good hands. I must say, Sir Gregory, you are beset by bad luck. Indeed. One would think that I am hounded by ill fortune. Good. I think we can begin. You will vote in turn on the question that interests us today. Are you for or against the transfer of ownership of Louisiana from Spain to France? Monsieur de Richer? Eh, we have a favor. I vote for Duke Manuel for Your Eminence for Gregory, please. Monsieur Napoleon for Mr. Von Volner for What? Gregory, please refrain from interrupting the voting. You know the rules, brother. President Washington? For The votes are now cast. The project is therefore approved. Dirty traitor! Mr. Godoy, soon you will be in charge of passing the territory of Louisiana over to France. It will be done. What have you done? Me? Nothing, dear brother. What have you done? To me? What have I done? Nothing, Gregory. You did it yourself. A word of advice. In the future, oh, that is, if you have one, don't drink someone else's cup of tea without checking what's in it. Father, what happened? Sir Gregory, what's the matter? William, what have you done? Not now. You are mad, William. I will punish you for this. He will probably try, unless I get to him first. But I cannot die. No, you cannot die. You are, however, losing all sense of reason, as well as all your special abilities. What? What? What did I drink? Can't you guess? There are but few things that can have such an effect on such as we. You would know that if you ever ventured even a little way off of Father's beaten track. Revenge! Oh, no, my dear Gregory. You will not be taking any revenge. You will die stupidly, alone, enclosed in that rather withered body. Help. Help me! After several centuries of near absolute power, here you find yourself on your hands and knees, hoping in vain that someone is going to help you. Tell me, what does that feel like? Never happened to me. Can't be good. You cannot leave your body. You cannot project yourself elsewhere. You cannot even contact Father. Go ahead. Try. But you are my brother. So I ask you to remember that all this is your own fault. And I want you to understand I get absolutely no pleasure out of it. Well, very little. Swine! A new order is born today, brother. Enough of Father's hegemony. After all these years of servitude, I can finally stand up and oppose it. You chose to serve him whatever his excesses. Now it's up to you to face the consequences of that choice. Whoa. Mm. Mm. I am. Am. Stronger than. Than you. I am. Uff. No sé cómo va a acabar esto. Cuatro puntos. A ver. Manipulación. Vale. Exterminamos. Y dos puntos aquí. ¿Qué? Pero... ¿Qué pasa con la tierra? ¿Mi sueño o...? Luis. Es mi, Gregory. Escucha. No tenemos mucho tiempo. Pero ¿dónde estamos? Luis. Yo nos traigo aquí. Debo actuar muy rápido. No puedo ir por mucho tiempo. William me ha robado. Debo usar el sangre de un antiguo demon. No puedo entrar en el cuerpo de alguien. El pecado me está encerrando desde el interior. I... I... I'm going to die, Luis. Pero ¿dónde estamos? En el áter. Lo que ves no es real. Es solo una proyección mental creada por mi espíritu. Estoy ocupando William's espíritu en el momento. Pero no voy a poder mantenerlo para siempre. Join me, Luis. O sea, todo se va a perder. Sí. Sí, yo voy a ir. Find a la manera. ¡Claro! Estoy cambiando de bando cada cinco minutos. Ya no sé lo que pensar de la gente esta. A ver, ¿y ahora qué? Encontrar a Siljón. Va a ver. No, no se puede salir. Aquí. Ahí la madre. ¿Sarah? ¿Es tú? ¿Louis? ¿Louis, ¿me escuchas? Estoy aquí, ¿Louis? ¿Me ves? Claro, pero no lo entiendo. ¡Oh, hermoso, Dios mío! ¡Puedes verme! Sí, ¡Louis! No sé lo que está pasando, pero debes ayudarme. Mira, solo calma. No puedo verte, Louis. Estoy aquí, justo en frente de ti. No, no puedo verte. Los K's están desiertos. No puedo dejar, Louis. ¡Puedo! ¡Miraste! ¿Miraste? ¡No! ¿Qué estás hablando? Mira, estoy aquí. Su espíritu está aquí porque es un demonio. Gracias. Gracias. Como tú eres mi hermosa, es posible que los demonios no desaparecen completamente después de que sus cuerpos físicos murieron. Pero... Pero ¿cómo es eso posible, ¡no! Estoy aquí. No sé, solo me猜. Solo tu cuerpo físico está muerto. aparentemente tu espíritu está mantenido aquí. No puedo intentar entender. ¿Estoy... ¿Estoy condenada? Mira, ni siquiera de nosotros conoce algo sobre esta situación, realmente. ¡Déjame, Louis! ¡Eres el primer, el único, el único a verme, para hablar conmigo. Sin ti, nunca me salgo de aquí. ¡No me dejad así! ¡Te pregunto! ¡Tranquilizarla! ¡Venga! Pero hay muchas cosas que no entiendes. No importa. Te confío. ¡Vas a ayudarme! ¿No? ¡Puedo ir a seguir! ¡No puedo quedarme mucho más! ¡Louis! ¡Te pregunto! ¡Te prometo! ¡Te vas a ayudarme! ¡De supuesto! ¡Te voy a ayudarme, madre! ¡Te pregunto, Louis! ¡Te confío! ¡Te pregunto! ¿De verdad? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pero debe haber un camino, racional, racional y abierto. ¡Puede! ¡Puede! ¿Hay alguien ahí? ¡Estoy solo! ¿Emma? ¿Qué? ¿De la tierra? Solo queríamos jugar. No... No nos significamos ningún problema. Suena como una pequeña chica hablando. ¡Es yo! ¡Louis! ¡Oh! ¡Sélo con alguien llamado Louis! ¡Pero me abandone también! ¿Qué en la tierra está mal con ella? Parece que su espíritu se ha regreso. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Estaba jugando! ¿A qué? ¡Oh, ¿verdad? ¿Y qué jugaste? ¡Estamos jugando hide-and-seep! Pero creo que me perdí. Estoy todo en mi propio ahora. ¿Y con quién? ¿Y con quién? ¿Y con quién jugamos? ¿Y con mi herida? Pero... no puedo encontrarla. ¿Dónde? ¡Déjame, Emma! ¿Es... ¿Emily aquí también? ¡Emily siempre está aquí! Pero... ¿Dónde está jugando de mí? ¿Dónde está jugando de mí? en las sombras para que me haga miedo? Y... ¿Dónde está? ¿Dónde está? No quiero seguirla. Estoy toda mi propia ahora. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué puedo hacer? La pobre cosa parece... completamente perdida. Todo está bien. Emma, no te preocupes. Todo va a estar bien. ¡Veas ver! A ver... Voy a gastar... Vale... Ha... A ver si puedo tener un poco de tiempo y darme una vuelta por... por ahí para coger todas las aleas real que puedas porque... no voy a poder seguir. Tienes las llorias. ¿No vas a abandonarme? No, no te preocupes. No estás sola. Gracias, señor. Dime ahora. ¿Qué pasó con Emily? Hicimos una lucha. Ella siempre quería me escondería, creo. Pero no quería jugar a la vez. No quería ir a la vez. No quería ir a la vez. ¿Por qué siempre quería seguir a jugar? La quien ganó se convierte la princesa. Y no es siempre me quien ganó. Pero yo quería ser una princesa, también. Ok. Ok. Y tú... te gusta jugar con tu heres. Claro. Es mi heres. Y tú lees a tu heres. Sí, pero... a veces ella me agarra. Pero... no quería que no quería con tu heres. ¿Por qué? Claro. No, no, no. Y no encuentro a Holmen. Aquí por lo menos no está. A ver si hay otro cuadro donde puedo entrar. No, no. No parece real. Uf, como necesite más puntos de esfuerzo. Es que no tengo jalea. A ver, ¿por aquí? No, no creo que aquí dentro pueda... No, no me puedo mover. A ver, ¿esto qué es? Mira, uno. Y aquí no habrá otro más. No, ya no hay más. Uf, a ver. Tengo que hablar con todo. Organiza a los invitados. Es que, uf, me cuesta... Todo me cuesta... Me cuesta puntos. Todo me cuesta puntos, así que voy a gastar... Uno aquí. A ver, con estos dos puntos puedo hacer este... Que solo me cuesta uno, me parece. Ah, no, me cuesta cinco. Este no. Cinco también. Este me cuesta los dos puntos. Nada, los tendré que gastar. Otro que me cuesta cinco. Y otro también, pues no puedo hacer nada. Tengo que mantener un ojo en ellos. Botón derecho para organizar a los personajes según sus afinidades. Este ya lo tengo. Este ya lo tengo. Y ya no puedo hacer ninguno más, porque no tengo... No, ninguno más. A ver... A ver... A ver, el botón derecho... Dejar... Vale, ya sé. Vale, ya sé. Vale, así. ¿Cuál es el único que he podido gastar? Este es el único que he podido gastar. Este es el único que he podido gastar. El único que he podido gastar con Mortimer. Este es el único que he podido gastar. 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 Vale, ella tiene que estar entre Mortimer y Holm. Pero ya está. No sé nada más. Tengo que mantener un ojo en ellos. Te lo llevo a suena. Tengo que tener un buen buen buenho. Te lo llevo a suena. Lo llevo a suena. Uff, esto va a ser imposible. A ver este, no sé si... No, esto no me ayuda en nada. Aquí sí, esto es lo único que puedo usar. Vale, Emily tiene que estar al lado del protagonista. A ver este. Lo que pasa es que confío en él y solo en él. Tengo que llevar el libro de vuelta a él. Una cosa es para sure, mi madre y Volnor tienen el mismo objetivo, encontrar ese libro. Volnor tiene que estar más cerca de la madre. Uff... Este ya lo elegí. Puedo contar a mi padre y a mi hijo para defenderme. Sí. Pero, ¿hacerán hacerlo en tiempo? Este también está elegido. Este también. Tengo que mantener un ojo en ellos. También. Vale. No. Tepes conmigo, Louie. Tenemos que regresar al relancamiento de él. Tampoco. Tampoco. No entiendo. Pero estoy deslancada. Vale, tiene que estar Junto a su hermana Y están cerca Y ellas dos también están cerca Vale, estarán al revés estas dos Vale, y lo está Está entre los dos He wants to isolate me again That's not really Elizabeth, it's another demon Who wants to protect home from Mortimer On a symbolic level, he should be placed between the two of them I need to keep an eye on them Emma is completely lost She needs to be close to her sister As for Emily, well, she no longer trusts anyone Apart from me, that is I have to stay by her side I can count on my father, my son to defend me Yes, but will they make it in time? Vale, estos tres van juntos Well, no lo entiendo Todo está bien Ellos dos tienen que estar juntos Las dos hermanas juntas Una de ellas, no sé cuál Tiene que estar a mi lado Y esta tiene que estar entre los dos Todo coincide y no sé si Pues no sé No sé cuál es el orden correcto Hmm Tiene que estar a mi lado Tiene que estar a mi lado Pues no, no, no lo tengo claro. A ver, a ver, ella tiene que estar entre los dos. Vale, ahora aquí hay un grupo de tres. ¿Así? No. Tampoco. Y si cambio los dos grupos, este aquí, este aquí, tampoco. Y... No. Vale, estos tres están... Ah, claro. Va por grupos, estos tres, estos dos y estos tres después. Ah, mira, justo. Tampoco. Pero creo que el orden que yo puse al principio también coincidía con la descripción. No sé, no sé cómo... ¿Por qué solo existe un orden correcto? ¿Y ahora qué aquí? Amén. 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 ¡Louis! ¿Quién es? ¡Louis! ¿Dónde estás? ¡No te veo! En frente de ti, Emily. ¿No me puede ver? ¡Louis! ¿Estás muerto también? Es complicado. Yo pensaba que Emma te mató. Oh, sí, es cierto. Pero todavía no sabe todo lo que he encontrado. A ver... Disculparse por haberlas confundido. Esto no. Psicología, a ver... ¿Dónde está aquí Emily? Sí, es vulnerable a la psicología. Yo entiendo que debe ser difícil de solucionar, pero si piensas en eso, la salvación no será encontrada en la risa, Emily. Todo es tan injusto, Louis. Una parte de mi comprende sus actividades. ¡Vamos a ver con las buenas intenciones! Al contrario, creo que ahora es el momento perfecto para decidir cómo quieres vivir tu vida. En la misericordia o en paz. Pensé en eso, Emily. Pero yo pensé... ¿Cómo es que estás aquí? ¿Puedes moverme por aquí? ¿Puedes moverme? No. 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 Spero de este. No. De avemos más muy estradas como esas historias. No. Estre todo muid BM lui. Justo. Paraiódense. Porept. Y aunque parezca malo, te aseguro que todo es verdad. Estamos muertos y estamos hablando en el Aether. Bueno, no exactamente. Ves, no estoy muerto. ¿Qué? Pero si estás aquí sin ser muerto, entonces hay una manera de salir. Me ayuda, Louie. Te pregunto, me ayuda. Hay que tranquilizarla. No creo que nada me sorprende ahora. Tengo que ir. Espera. Espera. No me dejes. Por la pena, Louie. Pero tengo que, si tengo una solución. Ser humilde, Emily. Sí, entiendo. Te confío. Voy a volver por ti, lo prometo. Louie, ayuda. No me dejes. Louie, Louie. A ver, hay algo por aquí. Sobre todo es Alea Real, si hay. No. Debe ser rápido. Mis recuerdos. Perdón. Perdón. ¿Louie? ¿Estás ahí? Sí. Sí, estoy aquí. Pueda la red de mis pensamientos, Louie. De mis recuerdos. ¡Hazte! Reconstruye la secuencia de recuerdos de Sillhorn. Vale. Y coincidentemente. ¿Quién llega al mismo tiempo que Emily? Y coincidentemente. ¿Quién llega al mismo tiempo que Emily? Louie de Richer. Su hijo. Él trae a sus cuatro hijos juntos. Uff. Hay muchos recuerdos. Y el cerebro en el cacao. Es que he tomado la secuencia de su hermana. Es que he tomado la secuencia de su hermana. Y el cerebro en el cacao. Es que he tomado el cacao. Es que he tomado la secuencia de su hermana. Él sabía que yo iba a beberlo. El rarcalo me conoce mejor que lo mismo. El sangre que Mortimer usó es un hermoso para un demonio. El Horm no lo sobrevivirá. Oh, ya está terminado. Él está terminado. Vale. Puede que este sea el último. No puedo analizarlo. Él me permitió llevar a Emily... Él me permitió llevar a Emily... Él me permitió llevar a Emily... Él me permitió llevar a Emily de nuevo a esta conferencia. Supongo que encontrar a su hermana. Pero, Emma no había desaparecido todavía. El pobre rech fue golpeado cuando su hermana estaba en el isle. Debería haber entendido eso antes. Esa es mi primera visión en la isla. El día de mi llegado. Esto podría ser el principio de la historia. Pero Holm está hablando de llevar a Emily de nuevo. Así que debe haber sido algo antes de esto. Vale, vamos a ver cuál es el primero. ¡Louis! ¡Prance! ¡Prance! So much effort. So much wasted time. From Charles Martel. To the wars of religion. I simply did not consider Protestantism to be a real threat. And that was my greatest mistake. My faith in Father and the Catholic Church that he administered made me blind. I can see that now. I lost France through one hundred years of war. The analysis is correct, but... There's no link to what interests me here. Vale, esto no tiene nada que ver. Así que... No lo dejamos fuera, ese recuerdo no sirve para nada. It was a trap right from the start. At the previous conference three years ago. I'm sure he already knew I would bring the Hillsborough sisters here. He knew it. He knew it. He knew it. He already knew they were his daughters. At the previous conference? That's when Mortimer started putting his plan into action. That's how this whole thing began. Vale, este es el primero, entonces. At the previous conference three years ago, I'm sure he already knew I would bring the Hillsborough sisters here. This is the first event that brought Holm here. Oh yeah, I'm on the right track. Vale, primero. I recall Sparta I recall Sparta Of my exchanges back then with my brother I did everything in my power to avoid the Peloponnesian War But he wouldn't listen He always wanted more Father wasn't gentle with William back then Shutting him in the body of Pericles for eight years And reducing Athens and its cursed democracy to its needs And when Elizabeth disappeared, I... No, it's not possible I couldn't have missed that Not me, he cut me off from our father And I didn't say a word He feeds Louis He feeds Louis And I continue to see nothing He stuffed his poor son with an occult knowledge That we usually take months to give to our children And Louis is only trying his best to get by He doesn't realize he's being led to the slaughter So Holmes seems certain that Mortimer has been using me But I get the impression that he's only had this vision recently It's one of the last ones he had Vale, this is one of the last ones I record Sparta He was a trap right from the start France So much earth So much of the time So much of the time This is nothing This is nothing This is nothing He broke the rules Creo que esta es la segunda, a ver, seguir Vale, segundo recuerdo Ese es el último Vale, este, a ver, creo que este es el tercero Sí, este es el tercero, vale El último Creo que esto no tiene nada que ver Creo que esto no tiene nada que ver Nada, esto no tiene nada que ver Yo creo que este tampoco Quiero decir, esta historia La Countess was apparently an acquaintance de Sir Gregory, pero esto no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en el manor Voy a poner eso al lado Querida, esta historia Quiero decir, si no tengo nada Quiero decir, esta historia Quiero decir Quiero decir, la verdad Quiero decir, esta historia Vale, este tampoco. Tampoco sé cuántos recuerdos son en total. Nada, este tampoco. Cuando Elizabeth desapareció, no, no es posible, no podía haber esperado eso, no yo, él me cortó de nuestro padre y no dije una palabra. ¿Sus hijos se juntan juntos? ¿Sí? Sí. Sí. Vale, voy a probar con este que está aquí, a ver si este es el cuarto. Y cuando Elizabeth... Me cortó de nuestro padre y no dije una palabra. Y cuando Elizabeth desapareció... Uno más. Vale, pero el último... Uno más. Ese no puede ser, vale. O sí, a ver, a ver, a ver. No sé si es este que está aquí. Él alimenta a Louis, y continúo a ver nada. El hogar parece ser seguro que el motor me ha estado usando, pero tengo la impresión que sólo tiene esta visión recientemente. Es una de las últimas que ha tenido. Una de las últimas que ha tenido A ver Vale, y el último El último es El que le El que toma Toma el veneno Recuerdo Sparta Este me parece que es El cerro en el cake El cerro en el cake Es que me tomé Su hermosa tea Me trajo Me dañe Me dañe Para evitar Me de poder De dejar Este cuerpo Cut off Todas las comunicaciones Con el padre Y trajo sus hijos Aquí ¿Cómo podría No haber visto Antes Me va a absorber El traidor No uno Puede Ahora Haciendo Lui I absolutely Must see you Before it's too late You have managed To follow my thoughts Come to me Quickly 寂寞 Lui 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sensi! ¡He's here! ¡He's trying to get inside me, Louis! ¡William has completely lost his mind! ¡He's getting ready to pull out all the stops! ¡He's going to devour my mind, Louis! ¡I'm not going to be able to stop him! ¡Louis! ¡You are here! ¡I sense your presence! ¡What?! ¡But he can't even see me! ¡Congratulations, my son! ¡You have succeeded in joining us! ¡Louis! ¡Don't let him draw you in there! ¡You are signing your death warrant if you decide to follow him! ¡I won't be there to protect you! ¡It's over, my son! ¡We have won! ¡A new order can be born! ¡Louis! ¡I'm so weak! ¡I can feel him entering! ¡I... I can no longer keep him out! ¡He's... ¡He's coming! ¡Ay, a ver! Decirle que está aquí o no decirle nada. ¡Venga! ¡He's here! ¡I... Karen! ¿Puedes verlo? ¡He's here! ¡He's coming closer to you! ¡¿Dónde? ¡Louis! ¡No quiero simplemente desaparecer! ¡He's inside my mind! ¡I can feel him... ¡Crushing me! ¡He's just in front of you! ¡I'm so sorry, brother! ¡There's nothing you can do to stop me now! ¡You made your choice! ¡And you have lost! ¡I was wrong about him from the very beginning! ¡He's mad! ¡He must be stopped! ¡You can still do something, Louis! ¡No te dejes de salir de todo esto tan fácilmente! ¡Te imploro! ¡Sólo puedo seguir a Mortimer! ¡O a ninguno de los dos! ¡Pero es que no me gustan ninguno de los dos, así que...! ¡Look at yourself, uncle! ¡You're just as bad as he is! ¡Despite being centuries old! ¡Despite all the wisdom you should have acquired! ¡I don't believe in you! ¡Nor do I believe in him! ¡You can count on me to do my utmost! ¡So that neither of you will succeed in your plans! ¡Oh, you can be so stupid! ¡As for me, I won't be around much longer! ¡So if you want to stand the slightest chance against him, ¡at least make sure you are armed, Louis! ¡What do you mean? ¡The lance, Louis! ¡Have you got the lance? ¡It's over, brother! ¡Don't fight it! ¡You will be punished for this! Perhaps, but you won't be there to see it, will you? ¡You will be punished! ¡Uy! ¡Me ha faltado un espíritu! ¡Azael! ¿Quién es ese? ¡No sé quién es! ¡Me ha faltado a lo mejor algún cuadro por entrar! ¡A ver este! Y... Si, da igual porque... Es que... A ver este... No tengo más libros... No tengo más libros... No tengo más libros... Ah, I, where am I? It's alright Sol, don't panic, it's over. I'm back? Where are the guests? I invited them to go up to their rooms, they're resting, don't worry. Gregory? We won, Louis. It's over. He's dead? Definitively, now the way is clear. At any rate, rejoice! Great things await us. What did you do to him? I devoured his soul You, but I didn't see you use the holy lance Indeed not, I didn't need to Can't you guess how I did it? The lance of Longinus is just a vessel, Louis It could have been any object that had the blood of Christ on it The blood of an ancient, more precisely But I didn't need the blood of an ancient You see, I have been in dear Lord Mortimer's physical body for longer than my brother has been in Sir Gregory Holmes Therefore, I am an ancient, Louis Vale, ¿y por qué lo mató? He was your brother, ¿por qué lo mataste? He never met you any harm Oh, Louis, I am exhausted Let's talk about this later Vale, quiero saberlo Tell me why now, I want to understand Ugh, stubborn as a mule After centuries of trying to convince him I assure you I had no other option than to do away with him He would never have allowed me to depose our father In the past, he had already opposed me and sometimes very violently He seemed to you like a man of peace because you did not represent any danger to him But I can assure you he was not With anything to do with our father he would be merciless In any case, what's done is done I am going to rest in the dining room Join me there when you're ready The time has come to end this little anti-social gathering No doubt about it This family is rotten to the marrow Well, I did right not to trust them Right All I have to do now is confront Mortimer Enfréntate a Mortimer en el comedor Vale, pero antes Voy a dar una vuelta por ahí A ver si puedo Llevarme Todo lo que pueda Sobre todo Jalea El comedor A ver, para no ir No vaya a ser que sin querer Que objetos tengo A ver La lanza Está bien Para luchar contra Me dijo que tuviera la lanza Y que más puedo conseguir ¿Qué más puedo conseguir? Las monedas No sé para qué son Otra nota A ver Mira No se puede equipar Y fuera A ver Vale Vale, bien Aquí no parece que haya nada Nada Vale Vale Ahí aquí Bájalea Bien Pero no puedo abrirlo Ni nada Semillas Pues no veo nada nuevo O esto ¿Esto qué es? A ver ¿Qué es? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Lo encontré! ¡Ah! ¡Eso es! Bueno, tienes que admitir Nosotros nos dieron un rato Para nuestro dinero ¿Eh? Una página Ha sido cortada Me falta una hoja ¿Será importante eso? A ver Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí nada más Por aquí no he ido nunca ¿Quién más jalea? Tres Con un par de ellas más Lo lleno No se puede entrar por aquí Y aquí hay algo A ver Moneda, supongo Otra moneda A ver Aquí no Porque el comedor Entonces puedo ir por el otro lado Sí, por aquí Ay, no puedo salir de aquí Pues nada No puedo Ahí esto Bien No puedo salir de aquí Allá No puedo salir de aquí Gracias. ¿Se puede bajar? A ver. Voy a intentar bajar por la escalera, a ver si me deja saltarme. Va a estar prohibido seguro, pero bueno. Por probar. A ver, ¿estas escaleras las puedo usar? Sí. Sí puedo, ven. Así que desde aquí, no entiendo por qué no me dejaba entrar entonces en la salita. Vale, voy a ir fuera. Fuera, no sé si habrá algo en la cripta. Por aquí no sé, ahí no me acuerdo. Por aquí era. Por aquí no. Vale, se puede bajar. Si puedo bajar a lo mejor es que hay algo interesante. Aquí, aquí, ¿qué hay? Uy, esto está cerrado. Ahí, ¿se puede abrir esto? ¿Por qué? A ver. Ah, un clavo. Puede que sirva para algo. ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más hay aquí? Vale, no creo que haya nada más por aquí. Ni aquí tampoco. A ver, ¿cómo se sale de aquí? Era por aquí, bien. No, por aquí, por este otro lado. ¿Y esto qué es? Pues no sé qué más puedo mirar. Puedo mirar. Quedan algunas cajas por abrir. Pero como no me acuerdo dónde están, pues la voy a dejar. No se puede. No se puede. Vale. Voy a dar toda la vuelta entonces. Por aquí, por aquí me gustó. No se puede. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tampoco puedo ir por aquí. Pues entonces tendré que subir a la segunda planta, dar la vuelta en la segunda planta y volver a bajar. A ver, salir por esta salida. A ver, por aquí. Sí, por aquí. Y entrar en el comedor. Vamos a ver lo que pasa. Sí, venga. Vamos a entrar, a ver. Aquí vamos. Luis, al final. ¿Quieres verme? Vamos a verlo, ¿verdad? Tengo cansado de todo esto. Pero antes de empezar, me gustaría que me damos la cruz de la cruz, por favor. Eh, no. La quiero para mí. Dificultad 10. No, no lo voy a engañar. Eh, reduce el coste más... Ah, necesito 10 puntos para aquí. Y esta también necesito 10 puntos. Así que se la voy a tener que dar. No tengo otra opción. Bien. Bien. Aquí estás, padre. Gracias. No. No habría sido capaz de hacer mucho con ello, dado que no es el correcto. No. Quiero decir que no tengo el correcto. No, no te preocupes. Tiene una razón por la que tengo que ponerlo con esas copias. Si hubieras sido obligado a usarlo, no habría nunca de evitar uno de nosotros de cambiar cuerpos. Esta conferencia ha sido una de las más eventos que he conocido. Tengo que tener tu palabra para ti. Antes de llegar a por qué estamos aquí, debes saber que he estado viendo a ti muy closely sobre estos últimos días. No voy a esconder el hecho de que estaba sorprendido que no lo sucedió en salvar Jacques Perú. Tu handledó la situación muy mal. As por la puerta de mi cripte, no nadie había encontrado cómo abrirla antes de ti. No. 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 Pero la cosa importante es que tú has escaped el pecado con Volna, porque él podría haber matado cuando estuviste en la guía de Piaget. Sí, sí, fue un poco touch and go. Lo que me lleva a un chat sobre lo que he enviado para ti ahora. Tú eres el elegido, Luis. El uno que he estado esperando por todo este tiempo. Gracias, No. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!